Hay un lugar en México que solía ser conocida como la Disneylandia de América Latina. Reino Mágico era un pequeño parque temático que abrió en 1988, y cerró solo unos pocos años más tarde después de múltiples muertes accidentales que ocurrieron dentro del parque. Se desconoce si el parque había cerrado por eso, pero algunos creen que el parque había cerrado sus puertas por el simple hecho de que muchos visitantes reportaron experiencias paranormales estando allí. Esto no es de extrañar para algunas personas, ya que el parque fue construido sobre un cementerio. Los exploradores urbanos ciertamente están asustados por este hecho, pero están aún más asustados por las estatuas que dejaron atrás. Corre el rumor de que la estatua de Blancanieves está embrujada. Los visitantes nocturnos han informado haber visto la estatua en un lugar diferente de donde se vio originalmente. Es como si se moviera sola. Una noche un grupo de amigos visitan el parque temático abandonado, cuando algo muy extraño es captado en cámara. ¡Eso es el velador de... ¡Velador! ¡Ey! ¡Velador! ¡Ey, aguanta, aguanta, espérate! ¡Ey! ¡Shh! ¡No te muevas! ¡Wey! ¡No mames! ¡No te muevas! ¡No te muevas ahí! ¡Wey! ¡Velador! ¡Ese no es el velador, wey! ¡Wey! ¡No! No, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Deja enfoca, deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien. Deja que mi cámara enfoque bien, wey. ¡Eso no es el velador! ¡No digas perras mamadas, wey! ¡No digas perras mamadas, wey! ¡Perdón, perdón! ¡No digas perras mamadas, wey! ¡Güey! ¡Fue aquí! ¡No digas mamadas, wey! ¡Mire! No digas mamadas, güey No, 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 Dios No, 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 no No, güey, no mames ¿Qué fue eso, güey? No sé, no sé, no sé ¿Crees que haya sido ella? No mames, güey, no mames Más allá el grupo ve lo que parece ser otra persona dentro del parque pero cuando miran de cerca a quien quiera que sea parece estar usando un vestido continúan observando y notan que su forma de caminar es un poco extraña el grupo avanza rápido y observan la estatua de Blancanieves y es en este punto que se dan cuenta de que el color de su vestido es el mismo que usaba la persona que vieron podría ser que la supuesta persona era en realidad la estatua moviéndose sola el grupo parece creer esto pero por supuesto tú tienes la última palabra El 23 de marzo del 2023 en algún lugar de Oregon un motociclista estaba grabando imágenes de un sendero todoterreno cuando algo completamente inesperado ocurrió este motociclista cuyo nombre es Edem ha estado aquí antes pero por alguna razón esta vez parece inquieto él no puede quitarse la sensación de que hay algo muy diferente en este camino no fue hasta que viajó más arriba que ocurrió algo bastante espeluznante esto es un poco extraño esta es un poco extraño Turn around and you never get to see what's on the other side. That's where all the gold is waiting over there. Could be missing out what's on the other side. Eden puede escuchar el sonido de alguien o algo acercándose. Podría ser un gato montés dirigiéndose hacia él, ya que el montón de huesos de animales parecía sugerir que éste era su área de casa. Eden no pudo evitar pensar que algo más estaba cerca. Temiendo por su seguridad, rápidamente se da la vuelta y se dirige a casa. No fue hasta que meses después, Eden vuelve al lugar, pero a diferencia de antes, pasa algo que lo aterroriza. I'm hoping that since it's been such a long time that I don't think anything will happen this time. I think that tree is actually gone. This road's been cleared. Looks like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. It's just dark as hell right now. I'm probably going to turn around. Oh, there's two waves. Holy crap dude, this trail has gone on forever. It just got really quiet really fast. No. 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 este silencio inusual, Eden se percató de lo que parece ser una figura válida que emerge de los arbustos. Al mirar de cerca parece estar agachado y caminando lentamente, acechando a su presa aterrorizada. Más allá de lo creíble, Eden trata de arrancar la motocicleta mientras recupera el aliento, pero para hacer las cosas aún más tensas, la motocicleta no encendía, aunque eventualmente lo hace y Eden se aleja rápidamente por el bien de su vida. Eden no tiene idea de lo que podría ser esta cosa, pero algunos espectadores creen que esto podría haber sido un skinwalker, o una especie de entidad sobrenatural. Este video grabado por una cámara de seguridad y subido al canal Paranormal News ha dejado desconcertado a muchísimas personas. Echa un vistazo. El clip fue capturado por una cámara de seguridad y se observa un lote vacío en el cual hay un perro, al cual vemos transformándose en un orbe flotante de luz. Desde que este video se volvió viral, muchos espectadores se han mostrado naturalmente escépticos ante este extraño video. Hay muy poca información que lo avale, ya que nadie parece saber la ubicación exacta donde se captura el metraje. Además, muchos piensan que no son más que dos piezas de recortes separadas el video que se juntaron. De cualquier manera, no han impedido que los usuarios de internet compartan el clip, ya que acumuló miles de visitas en todas las redes sociales. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. También te quiero invitar a que me regales un like. Es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido. El siguiente video es del cazafantasmas Skarer. En esta ocasión, lugareños de una localidad en Indonesia lo llamaron para que investigue los alrededores del pueblo, ya que algo extraño estaba sucediendo, pues algunos niños habían desaparecido sin razón alguna. Al llegar a un bosque cerca del pueblo, había signos de la presencia de una criatura extraña, así que decidió cazar a esta criatura, poniendo una tela junto con la grabación de un bebé llorando. No, 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 no. Después de algunas horas esperando, nuestro intrépido explorador logra capturar en cámara a la criatura que acecha a este lugar. Esta criatura tiene una piel pálida, cabello negro y una silueta humanoide. Entonces, ¿qué diablo será esta criatura? Se tratará de una bruja real. Tú, ¿qué opinas? En una noche, un hombre que está solo entra a una casa abandonada. Él camina con cautela por el lugar. Según él, esta casa tiene una historia muy extraña. El distrito donde se encuentra la casa tiene prohibido el ingreso al lugar, y por una buena razón. Hay algo en esta casa que no está bien. Los vecinos dicen que un hombre viejo solía vivir aquí antes de que eventualmente falleciera de vejez. Lo que es extraño sobre esto, es que nadie más estaba viviendo con él, en esta inmensa mansión con muchas habitaciones y artefactos crípticos. Pero lo más extraño de todo, son los hechos que ocurrieron después de su muerte. Los residentes cercanos han visto figuras de sombra de pie, cerca de las ventanas del segundo piso, y el sonido de niños riendo durante la noche. Sabiendo esto, el hombre camina con cuidado mientras espera que alguien o algo aparezca. Camina alrededor cuando solo unos momentos después, esto sucede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la nada una pequeña estatua dorada se cae. El hombre hace una pausa por un momento mientras trata de entender cómo sucedió esto. Mira alrededor de la habitación por cualquier cosa que pueda explicar esto, pero no encuentra nada. De alguna manera la estatua se cayó por sí sola. El hombre continúa explorando la casa y subiendo las escaleras. Acopla una segunda cámara para grabar todo el segundo piso desde un punto de vista diferente, cuando esto es capturado. Acopla una segunda cámara para grabar todo el segundo piso desde un punto de vista diferente. No fue hasta más tarde que el hombre se dio cuenta de esto, ya que si lo hubiera visto, se hubiera marchado en ese momento. Sin embargo, lo que sucede a continuación lo obligaría a irse. Una vez que el hombre explora el segundo piso, encuentra un par de habitaciones que están misteriosamente cerradas. Es entonces que sucede algo sumamente aterrador. ¡Clar! ¡Gracias! ¡Clar! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡'Stip! ¡ page! ¡ getan BLUE! ¡Chau! ¡AH! ¡Suscríbete! 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 Una puerta se abre por sí sola y si eso no es lo suficientemente espeluznante, la puerta se cierra sola inmediatamente después de que el hombre entra en la habitación, como si alguien la hubiese cerrado de golpe. El hombre corre rápidamente hacia la puerta, pero se da cuenta de que está cerrada, pero luego de alguna manera la puerta se vuelve a abrir. Es en este momento que sale lo más rápido posible de aquella casa. Al parecer, mientras huía de la casa, la cámara dejó de grabar. Sin embargo, es justo antes de que eso suceda que algo escalofriante es captado. Mientras la cámara se mueve, en algún punto la cámara apunta hacia la habitación y se logra ver a una figura oscura que está allí, observando al hombre huir. No se sabe mucho más sobre lo que sucedió más tarde, pero parece bastante claro que este hombre no va a volver a esa casa. Así que, ¿qué ocurrió exactamente esa noche? Hasta que no se publiquen más imágenes, este misterioso incidente seguirá sin resolverse. Hasta lo friante noche. Hasta lo friante noche.